Mi nombre es Juan Carlos Bermúdez, aquí les dejo este pequeño video en el cual, verdad, en este día 4 de mayo de 2018 estuvimos juntamente a Iglesia La Fuente con Church on the Hill en la ciudad de Kaiser, Oregon teniendo una cena con el propósito de recaudar fondos para así en los próximos meses que viene poder llevar a lo que es en México a hacer viviendas para personas que están necesitadas personas que no tienen un hogar en donde poder vivir estaremos, verdad, en este año nuestros hermanos de Church on the Hill estarán viajando para construir dos hogares para personas que no tienen viviendas allá en México así es que como ustedes podrán ver en este video, hoy en día estuvimos, verdad, tuvimos mucha asistencia y pues le damos gracias a todos aquellos que estuvieron apoyando y esperamos de que esta no sea la última sino una de las primeras, verdad, eventos, etapas que estamos haciendo para que así podamos llevar a personas, hogares, a esas personas que están necesitadas en otros países así es que esperamos que a ustedes les guste este video y esto no dejes, verdad, de darle un like ahí y también si hay algún comentario también puedes esto hacerlo así es que aquí les dejo unas tomas esperando de que este video les guste así es que bendiciones a cada uno de ustedes ¡Gracias! 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 Z miedo. ¡Chau! ¡Oh! Ok aquí están plantas de morrazul están plantas de morrazul se puede poner en su latín y van a tener morrazules Alright, so here's your number, get your tickets out. 1 1 0 9 7 7 7 6 6 Alright, come on. ¿Cuál es el de Oregon? Otra vez. 7, 2, 0 7, 2, 0 7 8 8 2 2 2 2 There we go. Wait a minute, there's 2. Check your number. Javier. No. Let's see. 7, 2, 0, 7, 8, 2. 7, 2, 0, 7, 8, 2. Sorry, one more. Just one. I don't get it. No. 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 Oh, here it is. Yeah. 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 Blueberry plant. Yeah, Mr. Nike. No. Yeah. No. No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.